Buenas tardes, yo hablo Dionisio Fortunato, representante de Jardinería Fortunato, ubicado en la avenida Independencia 1101, en la hermana Mirabal 378 y en el dinero en el mamé de viaje, le vamos a dar una pequeña descripción de lo que es la palma Penis Robelina, porque hay como 25 variedades de palmas, pero esta se llama Penis Robelina, esa planta es de exterior y se usa para envejecer los jardines, esta planta es duradera, su mantenimiento se le echa agua tres o cuatro veces a la semana, su tiempo de duración es infinito, porque estas plantas, si usted le da el mantenimiento del lugar, se mantiene por mucho tiempo y no andan tomando parásitos, que realmente a veces, por ejemplo, la chica revoluta que está muy parásito, está muy resistente a todo ese tipo de plantas, a ese tipo de ambiente, es decir, que esto da un entorno bonito en cualquier tipo de jardín que uno haga, porque se mantiene bonito, o sea que esto, el mantenimiento de estas plantas es echándole agua tres veces a la semana, usted la tiene ahí en el interior, en su jardín, y realmente tiene un tiempo de duración excelente. Entonces, ustedes pueden encontrar esas palmas en la jardinería Vivero Fortunato, en el mando a Mirabal 378, en la avenida Independencia 1101, y en el mando de Villamuco. Gracias por seguirnos en nuestro canal de YouTube, por mi aforo, y más adelante le daremos la eficiencia de otro tipo de plantas. Se puede abonar con el triple 13, se puede abonar con la urea, y también se puede abonar con el triple 15, porque es resistente, y si usted le echa triple 15 y urea, pues se mantiene, se mantiene así, es decir que con esos dos tipos de abono usted puede, puede facilitarle la vida, la vida útil de esta planta.